A ver, ahora sí, enfoquémonos en los venezolanos, Francisco. Ya sabíamos que Ronald Acuña Jr. iba a estar en el roster, iba a ser el titular, además, por haber sido el más popular en los votos en la Liga Nacional, pero fue el más popular de todo el béisbol, incluso por encima de Shohei Otani, pero y sabíamos también después, durante la semana, que Luis Arraes y Orlando Arcia iban a ser la pareja en el campo corto y la segunda base de la Liga Nacional, pero todavía nos quedaba la duda, ¿quién más, no? Iba a estar en el Juego de Estrellas. Ayer conocimos que van a ser dos receptores, Salvador Pérez y Elías Díaz. Elías Díaz teniendo una gran campaña en lo ofensivo, estaba revisando sus numeritos. Tiene el segundo mejor promedio al bate, solamente detrás de Sean Murphy, que es el titular. Sean Murphy bateando 295 antes de la jornada de hoy. Elías Díaz bateando 284. Nueve honrones, 15 dobles, 45 carreras impulsadas, de los mejores peloteros en estos momentos en la receptoría. Sí, señor. De hecho, el segundo mejor, como tú lo decías, traje el plato por encima de Hain, por encima de Gull Smith y Salvador Pérez, que está en la séptima posición con un total de 15 honrones, 40 empujadas, 14 dobles para el venezolano, que tiene promedio de 253 puntos, ¿no? Salvador Pérez, que estaba también entre la lista de votados, más votados, de hecho, en la Liga Americana, pero obviamente la juventud pasó la aplanadora. No obstante, es la octava ya participación de Salvador Pérez en un juego de estrellas, un jugador que ha hecho de todo, ha ganado serie mundial y que tras el plato, bueno, sigue siendo uno de los principales balbartes de no solo Venezuela, sino de la gran carpa como tal. Así que yo creo que merecido también para Salvador Pérez por lo que está haciendo, por lo que continúa siendo, pese a la edad, hay que recordar, Salvador Pérez tiene ahora mismo 33 años y estos jovencitos que están llegando, apenas tienen 19, 20 años, de estos receptores jóvenes que tienen unas condiciones obviamente totalmente distintas. Bueno, Jain tiene 28, es uno de los... No es tan joven, solo que no había terminado de explotar, ¿no? Sí. Y a veces sucede con este tipo de peloteros. Y la misma de Will Smith. Sí. Y esta escogencia de Elías Díaz y Salvador Pérez, interesante porque Venezuela este año ha tenido una gran representación en cuanto a receptores, ¿no? Tenemos a los hermanos Contreras, Wilson y William, tenemos a Gabriel Moreno. Francisco Álvarez. Lo vimos acá, tuviste la oportunidad de conversar con Gabriel Moreno y con Herrera, José Herrera, de los Diamondbacks de Arizona. Tú lo comentabas también, Francisco Álvarez con los Mets en Nueva York, se ganó el puesto, ahí está junto a Omar Narváez en los Mets. Hay una gran presencia de receptores venezolanos y bueno, se ve bien representada ahora aquí con... De hecho, Francisco Álvarez es tercero en cantidad de bolas cercas en esta temporada entre los receptores de las grandes ligas. Y eso que ha jugado mucho menos, ¿no? Ha jugado muchísimo menos. Tiene, por lo menos, tiene 16 juegos menos que Salvador Pérez. Tiene 60 juegos nada más disputados, el promedio están en 74, 75. Rochman tiene 79. Elías Díaz tiene 75. O sea, tiene 15 juegos más o menos, menos que el promedio de los receptores titulares, ¿no? También él aprovechó esa ausencia a Omar Narváez y creo que fue lo que le dio hasta el momento ese protagonismo que está teniendo y el que esperábamos muchos que tuviese en la gran carpa Francisco Álvarez, porque una de las promesas del béisbol. Era, no, sigue siendo. Sí, no, y crédito para los Mets que movieron a Tomás Nido y le abrieron la posibilidad a Francisco Álvarez en este momento de tener esa oportunidad de jugar a diario en el mejor béisbol del mundo, en las grandes ligas, porque tuvo un comienzo lento, después se fue ajustando y fíjense, ahora está rindiendo los frutos. Vamos a ver con todo.